Amistad 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 Continuando el cuero que llene con mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés no nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Si en mí no te atrevas a dudar todas las cosas que vives Si son sinceras como tú y yo, sabes tú que jamás terminarán En cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés Tú me llevas conmigo dentro del corazón En cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, En cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, En cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, En cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés,